El Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en marcha la campaña No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Lo impulsó la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y va sobre la brecha salarial que existe hoy todavía entre hombres y mujeres. Vamos a saludar a la directora de LIAM, a Laura Fernández. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, esta campaña persigue ante todo visibilizar la diferencia que hay a la hora de cobrar una nómina entre hombres y mujeres todavía hoy en el siglo XXI. Efectivamente, queremos llamar la atención a la ciudadanía de que no se deje llevar por su experiencia personal, sino que los datos están ahí, los datos son objetivos. En Andalucía hoy en día las mujeres siguen cobrando menos de 5.000 euros de diferencia en los salarios respecto de los hombres. Es cierto que hemos avanzado, que las políticas están funcionando. Respecto del año anterior, en donde las mujeres cobrábamos 6.000 euros de diferencia, este año son 5.100, estamos por debajo de la media, incluso a nivel nacional, es decir, hemos avanzado bastante, pero no podemos dejar que nuestra experiencia es cercana. Todos y todas hemos conocido a alguien que siempre dice que la brecha salarial no existe, mis jefas son mujeres, las mujeres en mi trabajo reciben lo mismo, su salario es el mismo que el de los hombres. Bueno, tenemos que ver esos hechos. Los hechos es que en Andalucía las mujeres siguen de manera mayoritaria en un 90% pidiendo excedencias para cuidados de hijos y de hijas, que sus salarios son inferiores, que la tasa de empleo de las mujeres respecto de los hombres sigue siendo inferior y para eso es esta campaña, que son tres anuncios, que se va a difundir por todas las redes del Instituto Andaluz de la Mujer y también hemos elaborado una guía informativa para que todos y todas los que quieran conocer cuáles son los datos, cuáles son las políticas, qué podemos hacer para que esa brecha desaparezca lo tengan a mano a través de las redes del Instituto Andaluz de la Mujer. Hay que recordar que mañana es el día mundial contra la brecha salarial, contra la desigualdad en lo que cobran los hombres y las mujeres, pero ¿en qué sectores es esta brecha más clara, más notoria? Bueno, el sector de la hostelería sigue siendo uno de los sectores en donde, bueno, pues, hay unos salarios más precarios y las mujeres, además, en Andalucía, bueno, pues tiene la mayor tasa de empleo en el sector de la hostelería y por lo tanto es uno de los sectores en donde la brecha es mayor, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas de esta brecha salarial, Laura? Porque siempre apuntamos a la conciliación, no sé si podríamos ponerla en el pilar de la causa principal. Bueno, la conciliación, la corresponsabilidad, sobre todo la corresponsabilidad en nuestros hogares es una de las causas por la cual las mujeres siguen optando a contratos de menos horas, de menos salario, siguen solicitando el mayor número de excedencias, lo que conlleva el que, al final, bueno, pues los sueldos de las mujeres sean inferiores a los de los hombres en nuestra tierra, ¿no? Nosotros, la Consejería de Igualdad, estamos trabajando, vamos a publicar en este primer semestre el primer plan de conciliación y corresponsabilidad de la Junta de Andalucía. Estamos trabajando con el Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres. Es fundamental que no solamente las consejerías, sino todas las entes locales y las universidades públicas trabajen en una serie de ejes, entre los cuales uno de ellos se dedica, cómo no, al empleo y mujer, ¿no? También hemos aprobado un decreto para reconocer a las empresas andaluzas, su excelencia en igualdad. Son muchas las empresas que hoy en día no solamente cumplen la legalidad, sino que también fomentan esa corresponsabilidad y, por supuesto, luchan por que la brecha salarial de mujeres y hombres sea inferior. Está aquí con nosotros Silvia Moreno, Inmaculada León, el propio Pádula, pero Inmaculada tiene una cuestión que hacerle. Sí, yo le quería preguntar si es exactamente esa brecha salarial en el mismo puesto a una persona formada con estudios universitarios, o es en general, porque quizás por la falta de consideración no puede ascender a puestos de dirección con ese llamado techo de cristal. Hombre, la brecha o la desigualdad en el papel no existe, ¿no? Es ilegal el que en convenio colectivo reconozca a una mujer con un sueldo diferente al de nombre, ¿no? Eso ya está superado, ¿no? Pero, claro, el papel se queda en el papel. Después vamos a la realidad, a la posibilidad de ascenso. El que la mujer sigue siendo la que solicita esa excedencia o esas reducciones de jornada laboral para el cuidado de hijos, de hijas y de personas dependientes hace que las mujeres todavía tengan un sueldo diferente, ¿no?